El hogar es el lugar donde encontramos Un refugio de paz y aceptación Aunque no compartamos opiniones Nos reunimos ahí pues hay amor Edificamos familias Necesitamos del Señor Él es el único que puede Llenar nuestras vidas con amor Compartimos sonrisas y alegría Nuestros sueños se vuelven realidad Las palabras de aprecio nunca faltan Si Jesús es el centro del hogar Edificamos familias Necesitamos del Señor Él es el único que puede Llenar nuestras vidas con amor Tu iglesia Señor es la familia Que nos une, alienta y da valor De distintas naciones y colores Pero todos con una misma fe Edificamos familias Necesitamos del Señor Él es el único que puede Llenar nuestras vidas con amor Bienvenidos sean queridos hermanos Agradecimientos Agradecimiento hay en este día Porque Dios nos llama al culto familiar Este día hermano querido Estamos dando la bienvenida A todos aquellos que a través de las redes sociales Se están uniendo al culto familiar Agradecimiento hay en este día Porque Dios demanda hermano Que cada día busquemos su presencia Para estar fortalecidos en la fe Sean bienvenidos Estamos llevando este día Sergio Huerta Yolanda Huerta Ministerio de Oración Agradecimiento por el matrimonio Por la familia Institución sagrada del Señor Y es una bendición querido hermano Darte la bienvenida A ti que por primera vez Sintonizas la red de canales Del Evangelio Eterno Aquí desde Viescaide de nuestro hogar Te damos la bienvenida querido hermano Con agradecimiento a Dios Porque nos permitirá a través de su santa palabra Edificar familias y edificar hogares Ese es el propósito del culto familiar Sentir un cerco de protección Una cobertura Sentir las manos de Dios Rodeándonos en momentos de prueba Por eso este día Estamos dando la bienvenida Al Señor sobre todo Para que Él gobierne y domine Ese hogar, esa familia Abre las puertas querido hermano De tu hogar Para que en este día Sientas el consuelo y el refugio Que sólo da el Señor A través de buscar su palabra en oración A través de buscar su palabra En el estudio de la palabra Y de la testificación en la familia Por eso este día De lo que se va a ministrar Es bendiciones después de la prueba Hermano querido Es una bendición Porque la prueba Va a fortalecer la fe Y va a fortalecer la vida espiritual Son propósitos que el Señor da Para que cada día Nuestra vida espiritual Esté creciendo En armonía con Dios Por eso estamos dando la bienvenida Queremos hacer la oración Poner el versículo Para que el Señor Ministre y guíe Este tiempo En el cual la familia Está en el hogar Posiblemente pasando pruebas Pasando tribulación Que Dios fortalezca A través de sus promesas Así es Como siempre hermanos Agradecidos con el Señor Porque nos da la oportunidad De vivir un día más Gracias por ese don Precioso que Dios nos presta Y que estamos en preparación Hermanos Para gozar aún más Ese gozo en la vida eterna Es por eso hermanos Que debemos de seguir Sus mandamientos Obedeciendo de su voz Siguiendo las huellas De nuestro Señor Jesucristo Para que nos hagamos Acladores A entrar a la cananza celestial Está como la palabra de Dios Nos lo muestra En esta mañana hermanos Estamos gozosos En el Señor Porque nos da la oportunidad De que a través De los diferentes medios De comunicación Podamos venir Y abrir con toda libertad Pero también con reverencia Y con temor reverente Su santa palabra Para escuchar su voz Apacible Para que se deposite En nuestro corazón Para que nuestra vida espiritual Crezca Para que el conocimiento Que nos da a través De su santo registro Nos dé esa sabiduría Para ser hombres y mujeres Correctos delante de Dios Aún En medio De las pruebas Aún En medio De las tribulaciones Es por eso hermanos Que antes de considerar Esta pequeña reflexión Acerca de las bendiciones Que Dios nos da Después de la prueba Vamos a pedir Su santa presencia Para que todo lo que Escudriñemos A través de su santo registro Hermanos Quede grabado En nuestro corazón Y que lo pongamos Por obra Para bendición De cada uno de nosotros Es por eso hermanos Que le invitamos A que nos acompañe En esta oración Para pedir al Espíritu Santo Que sea quien nos guíe Que nos instruya Pero también Que nos redargulla Para escuchar Esa voz santa Que nos va a conducir Por sus senderos Que Él ha dejado Como ejemplo Y como enseñanza Para cada uno de nosotros Vamos a doblar Nuestras rodillas Hermanos Y vamos a hacer Esta pequeña oración Buscando la presencia De nuestro Dios Amoroso Padre Que estás en las alturas De los cielos Una vez más En este día Señor Nos presentamos Humildemente Ante tu trono De la gracia Para hallar Consuelo Y refugio Para el oportuno Socorro Es lo que tu palabra De Dios dice Que nosotros humildemente Nos postramos Delante de ti Señor Primeramente Señor Reconocemos Nuestras faltas Te hemos ofendido Señor Con el pensamiento Con la palabra Con la obra Con la omisión Por favor Señor Ya no traigas Más a memoria Ese pecado cometido Lo hemos reconocido Nos hemos arrepentido De él Y ahora mismo Lo confesamos Por favor Señor Reconcílianos Ante el Padre Tú que eres Nuestro intercesor Y que estás En ese lugar Santísimo Porque nos das Este tiempo De gracia En el cual Tú como intercesor Señor Abogas Por tus hijos Por aquellos Señor Que tú Redimiste Con tu preciosa Sangre Es por eso Que confiado Señor Venimos delante De ti Y te suplicamos Señor Que borres Esa falta Señor Que perdone Señor Nuestra actitud Que perdone Nuestros pensamientos Y que si cometimos O dañamos Señor A alguien Con nuestras obras Por favor Señor Danos la oportunidad Para reconciliarnos Señor En el nombre De Jesús Trae Discernimiento En nuestra mente Señor Danos esa fuerza Y ese valor Señor Para poder resolver Toda situación Contraria Señor Y en ofensa A ti Señor En el nombre De Jesús Tu palabra Señor Nos dice Que debemos Orar los unos Por los otros Y de esa manera Lo hacemos Señor Para Redarguirnos Para Fortalecernos En nuestra fe Señor Necesitamos De tu presencia Señor En el nombre De Jesús Señor En esta hora Intercedemos Los unos Por los otros Pidiéndote Señor Que tengas A bien Escuchar La voz Que en esta hora Se eleva Delante de tu presencia A manera De súplica A manera De ruego A manera De clamor Tu palabra Dice Señor Que desde antes De que abramos Nuestra boca Tú conoces Nuestra necesidad Y es por eso Señor Que venimos Confiadamente Ante ti Señor Pidiéndote Señor Que toda Oración Que todo Clamor Señor Tú lo Consideres Y conforme A tu divina Voluntad Pero también Conforme A medida De nuestra fe Tú traigas Una respuesta En tu tiempo Y en tu hora Todo esto Señor Te lo suplicamos Únicamente Por los méritos De tu Amado Cristo Jesús Para quien sea Tu honor Tu gloria Y tu honra Por los siglos De los siglos Amén Amén Agradecimiento Ay queridos hermanos Porque la palabra De Dios Cuando es ministrada En oración Dios nos fortalece Quisiéramos Poner el cimiento De este ministerio El culto familiar Que la palabra De Dios Sea la que nos hable Que su santo Espíritu Ser que dé El conocimiento La luz Y que nos revele Lo que deseamos Por su voluntad Llevar a nuestro hogar En Romanos 8.28 La palabra De Dios Dice así Romanos 8.28 Las promesas De Dios Se cumplen Hermanos Y cada vez Que uno Se acerca Al trono De la gracia Al trono De la misericordia Presentemos Presentemos Hermanos Sus promesas Presentemos Su misericordia A Dios Por medio De su palabra Dice Romanos 8.28 Y sabemos Que los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan A bien Esto es A los que Conforme a sus Propósitos Son llamados Hermano Cuando amamos A Dios Dios promete Consolarnos Dios promete Darnos una vida Y vida de paz Y vida de abundancia Conforme a sus Propósitos Somos llamados Los propósitos De Dios Son la salvación De cada uno De nosotros Por eso Él vino Hermano Dejó todo Se hizo Humilde Pobre Para que tú Fueras rico En bendiciones Por eso Este día Querido hermano Sabemos Que los que aman A Dios Todo Va a ser Para bendición Aún en esas pruebas Querido hermano Porque es necesaria Es necesaria Las pruebas La palabra De Dios Dice que vamos A tener Tribulaciones Vamos a seguir Las huellas De Jesús Vamos a ser Imitadores De Dios Y en la prueba Hermano Está la fe Porque Dios Lo que va a probar Hermano querido Es tu fe Es tu paciencia La perseverancia En buscarlo a él A través del estudio De su palabra Y a través De la oración Este tiempo Hermano En que la familia En que los hogares Están En el hogar Las familias Están Ahí es a donde Dios quiere ver Hasta donde hay Crecimiento espiritual Hasta donde es tu comportamiento Hombre y mujer Conoces la palabra De Dios Sabes Como dice Romanos 28 828 Y sabemos Que los que aman A Dios Tú amas A Dios Querido hermano El Señor Promete hermano Un cerco De protección A los que lo aman Todas las cosas Nos van a ayudar Para bien Aún en esas lágrimas En ese dolor Cada paso que damos Trae propósitos Propósitos De salvación Pero el Señor Desea que cada día Esas pruebas Fortalezcan El crecimiento espiritual Porque eso es Lo que Es necesario Hermano Para tiempos Difíciles Que estés Fortalecido En el amor De Dios Por eso este día Estamos llevando La familia El hogar Institución De Dios Sagrado Estemos oyendo Hermanos Lo que en este día Se llama Bendiciones Después de la prueba ¿Qué bendición Esperaste? ¿Qué aprendiste De esa prueba? ¿Qué mostró Dios a través De esta prueba? De este tiempo Que nos está mostrando Hermanos De este tiempo Que estamos aprendiendo No estamos pasando Las cosas Con indiferencia No estamos pasando Esto que estamos viviendo Hermano Con Con ignorancia No hermano Todo tiene propósitos Hay gracia Todavía en los cielos Y la mano del Señor Está extendida todavía Entonces hermanos Busquemos cada día Al Señor Mientras pueda ser hallado Y llámale Porque Él está cercano Eso lo dice Isaías 55 6 Por eso Escuchemos hermanos Lo que Dios Nos va a hablar De bendiciones Después de la prueba Si llevas Lápiz y papel Y lo puedes anotar Anota las citas bíblicas Y en medio De esa adversidad Trae esa palabra sagrada Y Dios te va a consolar Así es hermanos Para el cristiano No hay casualidad Para el cristiano No hay suerte Y para el cristiano No hay coincidencia Esas palabras Esas palabras Que el mundo común Las usa hermanos En el diccionario De cristiano Deben ser borradas La suerte La coincidencia Son cosas hermanos Que el mundo No entiende Porque para Dios Hermanos Son propósitos Dios tiene propósito Para usted Dios tiene propósito Para mí Bajo cualquier circunstancia Sin embargo El Señor Permite hermanos Que nosotros Pasemos Por diferentes Tipos de pruebas Usted va a decir ¿Y por qué? O sea ¿Por qué Tengo que ser atribulado? ¿Por qué Tengo que vivir Un tiempo De aflicción De dolor De penuria? La respuesta Nos la da La misma escritura Desde que el pecado Entró al mundo Hermanos El adversario Hizo su parte El adversario Puso la tentación Adán Dios permitió Hermanos Que él fuera aprobado En su lealtad En su obediencia Lamentablemente Hermanos Él tomó Una decisión Y esa decisión Fue contraria A los propósitos De Dios Desde el mismo Jardín del Edén Hermanos Vemos que Dios Prueba nuestra fe Prueba nuestra lealtad Y dentro de la misma Prueba hermanos Elimina Toda contaminación Que el hombre Pueda tener Por la influencia Del adversario Desde el mismo Jardín del Edén Hermanos Se viene manifestando El poder Del maligno Y es por eso Hermanos Que Dios permite Que algunas circunstancias Adversas Para cada uno De nosotros Se presenten En nuestra vida Porque dentro De esa prueba Hermanos Nosotros vamos A salir refinados El Señor Las permite Que pasemos Por el fuego De la prueba O de la tribulación A fin de qué A fin de refinarnos A fin de purificarnos A fin de Prepararnos Para resistir La trampa Del adversario Y es por eso Hermanos Que debemos De recurrir A la santa palabra De Dios Que es la que Nos va a ministrar Es la que va a venir A aclarar Muchas dudas Que posiblemente Tengamos El por qué Me toca a mí Vivir esta prueba El por qué Si yo me estoy Buscando Los caminos De Dios Tengo que ser Atribulado Y muchas otras Situaciones Que pueden venir A nuestra mente En el libro De Santiago En el capítulo 1 Perdón Versículo 2 La escritura Dice de esta manera Es hermanos míos Hablando El apóstol Que debemos De tener Sumo gozo Que no está Hablando De un gozo Ligero Está hablando De un gozo Completo Pero cuál Es ese gozo No es el gozo De la alegría No es el gozo De la risa Sino que es el gozo De estar dentro De la presencia De Dios Es un gozo De paz Es un gozo De confianza Por eso El apóstol Nos recomienda Que cuando estemos Atribulados Debemos de confiar Y debemos de estar Porque Dios Está con nosotros Pero también La escritura Nos señala Que nosotros Vamos a pasar Por diversas pruebas Estas pruebas Hermanos No son buscadas Nadie Busca la aflicción Nadie Busca dolor Sin embargo Hermanos Las tenemos Que pasar Cuando nosotros Pasamos por una Prueba Hermanos No son bienvenidas A nuestra vida Porque sabemos Que van a traer Una tribulación Y una consecuencia Pero estas pruebas Hermanos Son causadas Por el adversario Y ahí es donde Debemos De distinguir De cómo Debemos De afrontar La prueba La prueba Porque la lucha Hermanos Contra La adversidad Contra El adversario Que se Quien es Quien las causa El adversario Quiere poner Tropiezos Quiere poner Estorvos En nuestra vida Quiere traer Desánimo Entre más Firmes Y más Peadosos Nos vea Nos vea Delante De la presencia De Dios Más estorvos Va a poner Por eso El cristiano Muchas veces Se desanima Porque Se confiesa Y se dice Yo cuando me acerco Más a Dios Es cuando más Pruebas tengo ¿Por qué? Porque el diablo Hermanos Se va a preocupar Por aquellos Que están buscando De Dios Y se va a Despreocupar Por los que ya Tiene Cautivos En sus redes Y en sus trampas Es por eso Que el cristiano Debe de estar Apercibido Porque sabemos Que la lucha Que tenemos Es espiritual Sin embargo Hermanos La misma palabra De Dios Nos los advierte Que debemos De pasar Por diferentes Pruebas Aquí en el libro De Isaías En el capítulo 48 Y el versículo 10 La escritura Dice de esta manera He aquí Te he purificado Y no como a plata Te he escogido En horno De aflicción El profeta Inspirado Por el Espíritu Santo Da esta declaración Al pueblo De Israel Que había pasado Por circunstancias Adversas Esto se aplica A nosotros Está hablando Hermanos De que ellos Habían salido Purificados De las adversidades Que se habían Presentado En su vida Dios nos purifica Después de las Tribulaciones Que hemos pasado Pero la escritura Lo dice Muy claro Dice Y no como a plata Para entender Hermanos Esta ilustración Nosotros debemos De conocer Un poquito Acerca de Cómo se refina La plata Para poder Entender Lo que el mensaje Lo que la palabra De Dios Nos está diciendo Cuando un orfebre Hermanos Toma en un crisol La plata La sostiene Y la mete Delante del horno De fuego Dejándola Calentar Intensamente Para eliminar Toda impureza Pero Él debe De tener Mucho cuidado Él debe De observarla Constantemente Porque va a llegar Un momento Hermanos En que si se pasa La calentura Perdón El calor De la plata Esa plata Se destruye Por lo tanto El orfebre Debe de poner Sus ojos En la plata Debe someterla Al fuego Intenso Y usted va a decir ¿Y cuál es el punto En que la plata Ya está purificada? El orfebre Define Que cuando la plata Ya está purificada Es cuando su rostro Es reflejado En la plata Esta enseñanza Nos ilustra Hermanos De cómo Nuestro Señor Nos purifica A cada uno De nosotros Y nos mete Al horno O permite Que estemos Dentro del horno De la fricción Pero él Pero él tiene cuidado Al igual Al igual que el orfebre Con la plata De no pasarse Del horno De fuego Para no destruirnos Sino que Tiene sus ojos Puestos En nosotros Hasta que vea Que la imagen De Cristo Se refleja Se refleja En cada uno De nosotros Entonces Esta ilustración Hermanos Nos muestra El cuidado Que Dios Tiene Cuando estamos Dentro de la aflicción Y cuando estemos Dentro de la aflicción Él no va a permitir Que nosotros Seamos destruidos Sino que Él nos va a librar De ese horno De la aflicción Cuando el rostro De Cristo Esté reflejado En nuestro propio rostro Ahí es cuando La plata Está completamente Purificada Y cuando el hombre Dentro del horno De la aflicción Sale purificado Entonces Esta ilustración Que el Señor Nos deja A través De Del libro De Isaías Nos muestra Hermanos Cuál es el proceso De purificación Y nos da La confianza De que el Señor Está Viéndonos Y está con nosotros Hermanos Hasta que vea Que somos purificados Es decir Cuando usted Y yo hermanos Dentro de la aflicción Dejemos Esos Rasgos De carácter Que nos están Lastimando Cuando nosotros Sepamos Hermanos Redefinir Nuestros caminos Delante de Dios Y quitar Todo estorbo Que pueda Causar daño A los demás Es necesaria Hermanos Que pasemos Por esos Momentos Tristes Por esos Momentos De dolor Yo le preguntaría A usted Cuando estamos En la aflicción Hermanos Es cuando Más nos Quebrantamos Es cuando Más buscamos De Dios Es cuando Más Clamamos Ante su presencia Porque nosotros Somos Impotentes Para resolver Las cosas Que solamente Le corresponden A Dios Es por eso Hermanos Que es necesario Que nosotros Seamos purificados Y seamos Metidos En el horno De la aflicción Para que Salgamos Más puros Con menos Escoria Con menos Manchas Con menos Impurezas Esa es la Ilustración Que nos Presenta La palabra De Dios Amén Así que El Señor No se Equivoca Hermanos Y cada uno Debemos De hacer De nuestra Parte Aquí en el Salmo Número 66 Y el Versículo 10 El salmista Corrobora La idea Que nos Presenta Aquí El profeta Pero lo Dice en sus Palabras Y la Escritura Dice Porque tú Nos probaste O sea Está hablando Ya en tiempo Pasado Él ya había Salido De la Prueba Pero Reconocía Que la Prueba Era permitida Por Dios Dice Oh Dios Nos ensayaste Como se afina La plata O nos Refinaste Como se Refina La plata Otra Característica Del proceso De refinamiento De la Plata Es de que Es un Proceso Lento Porque El orfebre Tiene Cuidado De no Pasar La Temperatura Si no Se echa Perder Algunas Veces Nuestras Pruebas Hermanos Tienen Un proceso Lento Usted va A decir Que ya Es mucho Tiempo Y yo Sigo En esta Tribulación Es necesario Es necesario Que si Ese proceso Es lento Busquemos Más De Dios Por eso El salmista Lo dice Tú Nos Probaste Dice Nos Refinaste Nos ensayaste Como se Afina La plata Y vuelve A poner A la plata Como un Como un Ejemplo Es un metal Precioso Hermanos Que necesita De Como lo hemos Comentado De ciertas Características Para que sea Purificada Entonces Hermanos Nosotros Delante De la presencia De Dios Somos Más Que plata Por eso Mismo Hermanos Dios Permite Las pruebas Para Purificarnos Pero si Resistimos Este tiempo De refinación O de prueba Nos Nos Trae Una bendición Entre Entre más Resista Usted En el proceso De la prueba Más Bendecido Va usted A salir Porque Se va A purificar Más Dentro Del proceso De la prueba Siempre Y cuando Busquemos De Dios Job Así lo Expresa En el libro De Job En el capítulo 5 El versículo 17 La escritura Lo dice Se Se aquí Bienaventurado Bienaventurado En el capítulo En el capítulo En el capítulo Dios en su gracia nos está favoreciendo para que nos demos cuenta cómo nosotros tenemos que corregir, cómo tenemos que dejar de hacer algo o simplemente cómo debemos de acercarnos más a Dios. El hombre se purifica y se refina a través de la búsqueda del Señor por medio de la oración, pero también en ocasiones por medio de la oración. Amén. Dios siempre, hermano, al que ama lo corrige, lo disciplina. Pone pruebas, hermano, para ver la resistencia de la fe que hay para él. Cuando tú amas a tu hijo, hermano, no lo dejas que haga lo que quiera. No le das la libertad, hermano, desde pequeñito que él haga y decida y se comporte como él quiere. Porque esta sociedad, hermano, esta sociedad dice, deja que el niño haga lo que quiere, que escoja la ropa, que coma lo que quiera, que se comporte como quiera. Déjalo que tome sus decisiones. No, hermano. El niño tiene que aprender. El niño tiene que ser enseñado. Eso lo dice el libro de proverbios. Instruye al niño en su camino. ¿Qué camino? El camino de Dios. Instruyelo, hermana. Instruye a esos pequeños. Instruye a esos jóvenes. Porque quieres ver jóvenes que den testimonio en la sociedad, que den testimonio en la familia, que den testimonio en la iglesia. El carácter se va a formar a través del culto familiar. Instruir al niño en el camino de Dios, para que cuando fuere grande, él no se apartará de él. Y aun cuando se apartan, hermanos, esa palabra cayó en su corazón y la palabra de Dios no vuelve a él vacía. Hay promesas para esos padres que sus hijos se han alejado del camino de Dios. Isaías 49, 25. El Señor promete pelear tu caso, hermano, y arrebatarle al ladrón el botín. Lleva esa promesa, hermano, para los hijos que se han alejado del camino de Dios. Cuando tú amas a tu hijo, lo vas a corregir. Pero le vas a hablar y le vas a decir por qué lo estás, por qué lo estás disciplinando. Muchos de nuestros países, hermanos, la cultura de nosotros es que cuando nos corregían, nos daban con el cinturón, nos daban con una vara. ¿Cuántos nos corrigieron con golpes? Pero Dios no muestra eso, hermano. La vara de la que habla la palabra de Dios es la autoridad que el padre debe de tener. Cuando tú instruyes al niño, es bajo la guianza de Dios. No es en la ira. No es en el pleito. No es en malas palabras. Ni en que etiquetes a tu hijo con un sobrenombre. Porque hay padres que les llaman a sus hijos, no por su nombre natural, sino que eres una mariquita, con que eres una afeminada, con que eres... No, hermanos, luces palabras porque tus palabras traen poder. Cada vez que instruyes al niño, habla con él y dile por qué estás poniéndole esa disciplina. Y Dios te va a respaldar. Instruye al niño en mi camino. A esos pequeños que ahorita están metidos mucho en internet, en las redes sociales, que los dejas que se metan a esas páginas, que vean videos, que vean cosas que les agradan y degradan la mente. Y luego preguntas, ¿por qué es agresivo? ¿Por qué me contesta así? ¿Por qué hace? Porque imita lo que está viendo. Entonces, hermanos, para eso es el culto familiar, para pedirle la dirección a Dios, padre, madre, unámonos como matrimonio a estar suplicando a Dios, Señor, guarda la vida de mis hijos. Guárdanos a nosotros como matrimonio, que nuestras palabras sean para edificación y no para destrucción. Las pruebas vienen, hermanos. Ahí es a donde tú vas a mostrar en dónde estás parado. Cuando estamos en prueba, buscamos más a Dios. Oramos, ayunamos, nos arrodillamos. Ahí Dios está trabajando en tu fe. No desprecies las pruebas, hermano. Pídele en medio de esa prueba, Señor, fortaléceme. Muéstrame, Señor, qué me estás diciendo en esta prueba. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, porque yo deseo que mi familia esté unida, esté salva, esté protegida. Ahorita la gente se preocupa por una vacuna, se preocupa por un antídoto, se preocupa por alguna solución. Hermano, la solución viene de Jehová. ¿De dónde vendrá mi socorro? El salmista lo dijo. Salmo 121. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A ese Dios creador, redentor, es al que clamamos y suplicamos que en medio de las pruebas traiga la bendición. Por eso estamos llevando, hermano, en este día, la palabra de Dios a los hogares. Cuando hay jóvenes, cuando hay niños, dedica tiempo con ellos. Pide a Dios que lo que hubo en el pasado no regrese. Que Dios dé gracia en restaurar la familia. Tu matrimonio está afectado. Tu relación con tu esposo está dañada. Habla con Dios y muestra defectos de carácter a Dios y no al hombre. Muchas veces vamos a pedir refugio en manos humanas, en brazos humanos, teniendo las manos de Dios extendidas para que tú te abraces cuando estás en la aflicción. Ve al Señor, hermano. Ya sea el varón, la mujer, lleven sus necesidades a Dios. Y si el esposo es duro contigo, presenta a Dios esos defectos de carácter y pide a Dios que en el corazón del Espíritu Santo trate en su corazón y moldee ese carácter. Y lo mismo el hombre a la mujer. Pidamos, hermano, cada uno de nosotros te lo dejemos las cosas en el trono de la gracia. Porque ahí encontraremos refugio, esperanza y perdón de pecados. Por eso es el culto familiar, hermano, para sentir la fortaleza, sentir la cobertura de las manos de Dios. En este día, si has oído que está el culto familiar, hermano, haz propósitos. Abre las puertas de tu hogar. Ábrele tu corazón a él, entrégate a él y pídele al Señor, como dijo el libro de Josué. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Sírvelo de todo corazón. Estoy hablando del culto familiar. No hablo, hermano, de un mueble. Hablo de un culto espiritual donde hay oración, donde hay testificación, donde la palabra de Dios va a ser ministrada, donde va a haber alabanzas y esa bendición se va a desatar en ese hogar. Por eso estamos llevando bendición después de la prueba. Has pasado pruebas, has sido fortalecido. Dale gracias a Dios, porque ahí el Señor trabajó en tu corazón y en tu fe. Así es, entonces, hermanos, el Señor permite las pruebas, como lo hemos leído. Pero las pruebas, hermanos, no son para maltratarnos. Las pruebas no son para destruirnos, sino que las pruebas son para edificarnos. Las pruebas, hermanos, son para templarnos. Las pruebas son para acercarnos más a Dios. Pero usted puede decir, yo pasé una gran tribulación y perdí a un ser querido. Sufrí mucho y sufrió mucho la familia y tal vez haya sufrido mucho la persona que falleció. Dentro de esa tribulación, hermanos, véanlo usted de una manera cristiana, pero madura. Cuando estamos en medio de una tribulación, tal vez en medio de una enfermedad de muerte, Dios tiene un trato, hermanos, con cada uno de nosotros. Si yo tengo una enfermedad crónica y sé que este cuerpo ya no va a resistir, yo tengo una comunión con Dios y Dios me ha dado oportunidad, así como se la dio a la duela en la cruz, que en su agonía, hermanos, él reconoció y confesó a Cristo como su salvador. Y Cristo le dio la promesa de que iba a estar con él. Usted, hermanos, debe de tener esa confianza de que nuestro familiar, si es de que pasó al descanso, él tuvo la oportunidad, hermanos, de arrepentirse, de confesar sus faltas y de pedir la salvación que solamente Cristo da. Y usted va a decir, bueno, entonces, ¿por qué falleció? Todos, todos los humanos, hermanos, va a llegar un momento en que tengamos que ir a la presencia de Dios. De qué manera y en qué tiempo solamente Dios lo sabe. Por eso es nuestra responsabilidad como cristianos de vivir una vida correcta día a día, y no solamente en los momentos de tribulación. Veámoslo de esa manera, que nuestro ser querido que falleció, hermanos, tuvo un encuentro con Dios. Tengamos esa esperanza. Por eso es de que la misma Biblia nos dice que es necesario que pasemos por diversas pruebas. En el libro de Job, hermanos, sigue ilustrando que nuestra fe en medio de la tribulación, hermanos, es donde se fortalece más. ¿Por qué? Porque vamos a salir más purificados. Así el salmista, hermanos, lo declara de esa misma manera, tal como Job lo declaró. David también lo declara, así en el Salmo 119 y el versículo número 67. Donde la Escritura lo dice de esta manera. Antes que fuera yo humillado, Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Si usted se da cuenta, hermanos, está hablando de un antes y está hablando de un después. Antes de que él fuera sometido al horno de la prueba, antes de que él pasara por tiempos de tribulación, andaba descarriado. Tal vez conocía de Dios, pero era muy ligero en su compromiso con Dios. Por eso dice, descarriado andaba. A veces buscaba a Dios, a veces no lo buscaba. A veces pedía consejo de Dios, a veces hacía lo que él quería. Ponga usted en el lugar al salmista. Por eso dice, antes que fuera yo atribulado, antes que pasara yo por esta prueba, descarriado andaba. Pero cuando pasé por ese horno de aflicción, ¿qué es lo que dice el salmista? Guardo tu palabra. ¿Por qué? Porque él tuvo un trato personal con Dios en su tiempo de prueba. Y eso lo llevó a buscar más a Dios a través de su escritura. Por eso dice, guardo tu palabra. Es decir, su obediencia, hermanos, fue corregida. Su fe fue sometida. Y él estuvo dispuesto, porque veía que lo que estaba haciendo era vano, que lo llevaba a la perdición. Y él lo manifiesta con la palabra de humillación. Él se sintió humillado, porque le había fallado a Dios. Y Dios había permitido la prueba. Es por eso, hermanos, que nosotros recibimos bendiciones después de la prueba. Porque Dios nos muestra, Dios nos corrige, Dios no nos maltrata, Dios no nos destruye. Dios permite que pasemos por esa situación, pero para que digamos como el salmista, antes que fuera yo humillado, andaba yo descarriado, hacía lo que quería. Visitaba yo gente no grata, desobedecía la palabra de Dios. En fin, muchas circunstancias. Pero en el horno de la aflicción, en medio de la prueba, busqué de Dios y él me habló y me dijo. Guarda mi palabra. ¿Por qué? Porque en su palabra está la voz de Dios. Porque su palabra es la sendera que nos va a marcar por dónde debemos de caminar. Entonces, en este tiempo de prueba es donde se aprenden lecciones espirituales y experiencias notables que se encuentran en el tiempo de la aflicción. Así vea usted la situación que está afrontando, hermanos, como una experiencia que más adelante, por la gloria de Dios, usted va a salir y la va a usar como un testimonio de cómo Dios sobró en ese tiempo de tribulación, pero para bendecir a los demás. El testimonio es eso, hermanos. El testimonio es para edificarnos unos a otros, para decir lo que Dios ha hecho en mi vida, cómo ha tratado conmigo, cómo me ha corregido y ahora cómo me esfuerzo por buscar de su agrado y de mantener mi confianza en él. Aquí en el libro de Segunda y Corintios, en el capítulo 4, el versículo 17, el apóstol Pablo nos presenta también una manifestación de cómo es el tiempo de tribulación y el tiempo de prueba. Segunda de Corintios 4, 17, la escritura dice así, porque nuestra leve aflicción, la cual es momentánea, produce en nosotros un inmensurable y eterno peso de gloria, la cual es momentánea. Segunda de Corintios 4, 17, el apóstol hermano dice que toda aflicción es momentánea, pero no se refiere al tiempo de duración, sino que está haciendo una comparación en Segunda de Corintios 4, 17. Léalo ustedes hermanos, tome su Biblia y léalo, compruebe que lo que estamos diciendo está escrito. Segunda de Corintios 4, 17. Porque nuestra leve aflicción, y lo vuelvo a repetir, porque él está diciendo que la aflicción que pasamos es leve. Amén. Dice, la cual es momentánea. ¿Y por qué dice momentánea? Porque él está comparando nuestra vida terrenal con la vida eterna. La vida eterna, hermanos, es ilimitada. Y nuestra vida en esta tierra es limitada. Por eso él veía la aflicción como un tiempo corto. Dice, produce, o sea, que tiene una consecuencia, un inmensurable, es decir, sin medida y eterno. Aquí habla ya de la eternidad, peso de gloria, la cual es momentánea. Toda aflicción, hermanos, es momentánea. No puede una aflicción durar toda la vida. No se refiere al tiempo de duración, sino al contraste de la eternidad de Dios. Produce un excelente peso de gloria. La aflicción, hermanos, contribuye a la gloria eterna. De eso nos está hablando. A purificar y refinar el carácter y perfeccionar nuestra fe. Nosotros debemos de verlo de esa manera cuando estamos dentro de la aflicción. Que nosotros estamos siendo purificados, pero para buscar la vida eterna. ¿Quién de nosotros, hermanos, no quiere gozar de la vida eterna? De gozar de entrar a la cana celestial, hermanos, donde la Biblia nos revela cómo es esa ciudad celestial. Amén. Con las calles de oro, el mar que parece de cristal. Ante la presencia santa de nuestro Dios Todopoderoso. Viendo el árbol de la vida. Disfrutando de todas las promesas que nos da, hermanos. Donde no va a haber más muerte, más enfermedad. Esa es la vida eterna que nosotros debemos de buscar dentro de la aflicción. Amén. Es por eso, hermanos, que la Biblia nos va marcando y nos va señalando cuál debe de ser nuestra conducta y comportamiento en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Y de ahí es donde debemos de sacar enseñanza y donde nuestra fe, hermanos, debe de permanecer, pero también debe de acrecentarse. Porque a medida, hermanos, en que nosotros entendamos más de la voluntad de Dios, más nos asemejamos a la voluntad divina. Amén. Aquí en 1 Pedro capítulo 5 y el versículo número 10, la Escritura dice, Aquí el apóstol Pablo nos da otra perspectiva de lo que esa aflicción momentánea va a ser en nosotros. Dice, después de que hubieras padecido por un poco de tiempo, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, Él mismo os perfeccione. Dentro de la prueba, hermanos, el Señor nos perfecciona. Es necesario que nosotros en esta vida nos perfeccionemos el carácter de Cristo. Amén. Porque ya no vamos a tener más oportunidad cuando pasemos al descanso. Amén. Dentro de la esfera de Dios, hermanos, un hombre puede ser perfecto. Y ese mismo hombre, ante los ojos del mundo, puede ser imperfecto. Porque el hombre ve al hombre de una manera externa. Pero Dios ve el corazón del hombre. Entonces, este hombre imperfecto, ante los ojos del mundo, en la esfera de Dios, yo puedo guardar una perfección correcta delante de Él, porque Él ve mi corazón. Y si en mi corazón hay el deseo de cambiar, de corregirme, de obedecer, estoy dentro de la esfera de perfección de Dios. Por eso la Escritura dice que en ese tiempo de prueba Él nos va a perfeccionar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, pero también nos dice que nos afirme. Es decir, nuestra fe debe de estar bien cimentada, bien afianzada. Y la palabra de Dios dice que os fortalezca o que corrobore. O sea, que nuestra fe, hermanos, no debe de divagar, no debe de cambiar, sino que debe de estar fortalecida. Por eso dice y establezca, o sea, sin movernos. Es por eso que dentro de la aflicción, hermanos, la misma palabra de Dios nos va diciendo qué bendición vamos a obtener cuando superemos esa prueba. Porque debemos de reconocer, hermanos, que la superación de una prueba no es por el hombre, sino es porque Dios, hermanos, nos ha fortalecido, nos ha dado la inteligencia, nos ha dado la fortaleza, como lo dice el apóstol, para poder superar esa prueba. Así que la prueba, hermanos, no es para desanimar, la prueba no es para destruir, la prueba no es para maltratar, la prueba la tenemos que afrontar y pedirle a Dios que nos muestre qué es lo que tenemos que hacer para salir fortalecidos, perfeccionados, afirmados y establecidos dentro de su voluntad. Amén. En medio de las pruebas, hermano, mucha gente se desanima, mucha gente deja de orar, deja de congregarse, le echan la culpa a Dios. Y es lo contrario, hermano. En medio de esas pruebas, ahí Dios está trabajando en tu fe. En medio, hermano, de esa necesidad que tú tienes, es cuando Dios obra, es cuando la bendición está para fortalecer esa área que está débil. No dejes de orar, hermano, si estás pasando diversas pruebas, acércate más a Dios, búscalo de tu corazón. Llora, derrama tu corazón en él. Que el Señor ve, hermano, esa oración contristada, esa oración humillada. No desprecia a Dios ningún lamento. En ese cansancio, en esa fatiga, en ese dolor, el Señor quiere orar. En el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido. Y lo que Dios nos muestra es que siempre estará con nosotros. No estamos solos, hermano. Pon esa necesidad por las pruebas que estás pasando, acércate a Dios. Y no dudes, hermano. Dios está obrando. Dios está obrando. Cuando tú dejas de orar, cuando tú ya te desanimaste, cuando tú ya dijiste, ¿ya para qué? No, hermanos. Esas lluvias de gracia, de bendición, están siendo derramadas. Y por el descuido a la oración, por el descuido a estar estudiando su palabra, el enemigo roba, hermano, bendiciones. Por eso es importante, hermanos, la oración. El derramar tu corazón al Señor. Hay oraciones, hermano, en las cuales solamente el oído de Dios escucha. Es oración personal, íntima. Dios sabe de lo que vives. Dios sabe de lo que estás pasando. Tenemos pruebas, hermano. Pidamos a Dios que nos ayude a salir vencedores. Que Dios trabaje, hermano, en cada área espiritual. No dejes de orar. No dejes de buscar el consejo de Dios a través de su palabra. Estás orando. Estás hablándole a Dios. Diciéndole lo mal que te va. La enfermedad ha lastimado tu familia. Ha dañado. Habla con Él. Dile cómo te sientes. Dile qué estás pasando. Dile todo lo que te ha afectado. Díselo. Él lo sabe. Pero anhela que tú derrames tu confianza en Él. Y cuando tú estás hablando con Él, hermano, cuando tú te levantas de esas rodillas que estuvieron humilladas, vas a sentir ligereza. Vas a sentir que aquello, peso tan grande, el Señor lo tomó. Solamente el que esté pasando pruebas difíciles y se arrodille y busca, sienta esa paz al levantarte que el Señor la da de fortaleza. ¿Quieres oír la voz de Dios que te está contestando tu oración? Abre su palabra. Porque ahí Dios se comunica al hombre. Oramos nosotros. Hablamos. Derramamos el corazón. Pero Dios te va a hablar a través de un escrito está. Oye la voz de Dios. Búscalo. En el hogar, hermano, es donde más te conocen. En el hogar es donde está la guerra. ¿Y sabes por qué? Porque el hogar y el matrimonio es sagrado para Dios. La familia es sagrado para Dios. El culto familiar es sagrado para Dios. Por eso el enemigo estorba, hermanos. Por eso el enemigo no quiere, hermano, que haya un culto familiar. No quiere que el mensaje de esperanza que llegue a la familia lo estorba, hermanos. ¿Por qué? Porque no quiere ver a la familia edificada. Porque el plan de él es desbaratar la obra y lo que ama a Dios. Búscalo al Señor de tu corazón, hermano. Esto no es el ministerio de oración. Esto es instituido por Dios desde el principio del Edén. Dios le habló a Adán y se comunicaba con él. Y tenía una relación. Y esa relación es oración. Hablaba con Dios. Pero tristemente el enemigo rompió esa relación. Por eso vino Jesús. Para unirnos nuevamente al cielo. Para unir el matrimonio nuevamente al cielo. Para que Dios bendiga a la familia. Para que Dios bendiga el matrimonio. Lo que Dios bendice, hermano. Lo que Dios da, bendice. Y lo que Dios dijo, bendice. Hermano, el matrimonio es institución sagrada del Señor. Varón y hembra para procrear. Y Dios bendice a la pareja. Entonces, hermanos, pidamos a Dios que el culto familiar tú lo lleves en tu hogar. Busca el cerco de protección para tus hijos, para tu esposo, para tu familia. A través del culto familiar. Abre la palabra de Dios en la mañana, al mediodía y al acostarte. Pon ese día en las manos de Dios. Y Dios habrá, obrará a favor de bendiciones. Y esas pruebas que pasas, van a ser fortalecidas. Y vas a salir vencedor, si te mantienes tomado fuerte de la mano de Dios. Entonces, la misma palabra de Dios, hermano, nos ha dicho. Qué bendiciones vamos a obtener después de que hayamos pasado por la prueba. Por el horno de la flexión. Pero también dentro de la prueba, hermanos, debemos de tener esa firmeza. Debemos de tener esa confianza de que Dios está con nosotros. Aquí en el libro de Oseas, en el capítulo 6, y el versículo número 15, la palabra de Dios dice. Andaré y volveré a mi lugar. Oseas, 6.15. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia temprana me buscarán. El Señor, hermanos, es paciente. El Señor es persistente. El Señor no nos abandona. Por muy rebeldes que seamos, por muy resistentes que seamos a escuchar la voz de Dios, Él es paciente. Porque así la Escritura lo dice. Dice, yo estaré, iré y volveré, dice el Señor. Dice, hasta que reconozcan su pecado. Eso lo dice en Oseas, capítulo 6, versículo 15. Y busquen mi rostro. O sea, dentro de la aflicción muchas veces hay ese rechazo, esa resistencia. ¿Por qué? Por un espíritu, un corazón de orgullo, por un corazón resistente. Pero sin en cambio, o sea, 6.15. Pero sin en cambio, el Señor, hermanos, nos da la oportunidad de arrepentirnos de nuestro pecado y buscar su rostro. Y aquí en Oseas 6.15 lo dice muy claro. Y en su angustia temprana me buscarán. Está hablando de un tiempo de tribulación que vamos a pasar. Está hablando el Señor, hermanos, de que nosotros vamos a estar permaneciendo confiados en su palabra. Dice, hasta que reconozcan. Dentro del tiempo de angustia, hermanos, nosotros debemos de reconocer también nuestras faltas. Por eso es de que vamos a salir bendecidos después de la prueba. Porque ahí viene una constricción de nuestro espíritu. Porque ahí viene una pesadez en nuestra mente y en nuestro corazón porque hemos fallado. Y allí es, hermanos, donde nosotros nos arrepentimos, reconocemos y conocemos que solamente Dios nos puede perdonar. La aflicción, hermanos, ejerce una influencia suavizadora sobre el corazón y sobre la mente que abate el orgullo y subyuga al yo. Cualquier hombre, hermanos, por más egoísta que sea, se quebranta en medio de la aflicción. ¿Cuántos hombres, hermanos, no desean dar todo lo que poseen por comprar la salud, por comprar la vida? Yo le digo, ¿eso se compra? ¿Puede usted comprar la salud? ¿Puede usted comprar su vida? No. Por eso el hombre se subyuga delante de la presencia de Dios. Y ese egoísmo, ese orgullo se debe de abatir. Porque en el cielo no habrá hombres ni orgullosos, ni egoístas. En el cielo habrá hombres purificados, hombres refinados. Hombres que perfeccionaron su carácter en el horno de la aflicción. Por eso la voluntad del creyente, hermanos, debe de estar en armonía con la voluntad de Dios. Y debe de ser un fruto que sea agradable a la justicia de Dios. Aquí en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11, la Escritura dice a la verdad. Es verdad que ninguna disciplina al presente puede ser causa de gozo. ¿Quién se goza dentro de la aflicción? ¿Quién se goza dentro de la tribulación? Nadie. Por eso la Escritura lo dice. Dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Y está hablando de ahorita, de ahora. Sino que esa tribulación, esa tristeza, esa disciplina, ese castigo, como usted lo vea, son causas de tristeza. Pero después que se haya sobrepasado por esa situación, da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Todos, absolutamente todos, hermanos, somos ejercitados dentro del horno de la aflicción. Porque todos tenemos áreas que vencer, defectos que vencer. Es por eso, hermanos, que la misma Escritura nos da y nos dice que en cada etapa de nuestra vida, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra madurez, nuestra sanitud, tenemos luchas que librar. Tenemos áreas en las cuales nosotros debemos de vencer. Por eso dice, es verdad que ninguna disciplina al presente, en el tiempo que está usted viviendo. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que después de que pasemos por esa tribulación, cuando la aceptemos, cuando la reconozcamos. Dice que va a dar fruto apacible de justicia, en la cual hemos sido sometidos o ejercitados. Pero una vez, hermanos, soportado y superada la prueba, nos deja una enseñanza. Por eso el tema se llama bendición después de la prueba. Porque esa enseñanza, hermanos, viene a ser un testimonio para bendecir a los demás. La palabra bendición, hermanos, quiere decir que Dios te prospere. Cuando usted le dice a una persona que Dios te bendiga, le está diciendo que Dios te prospere. Pero también quiere decir que Dios te colme de bendiciones. Y es lo que Dios quiere. Cuando pasemos y salgamos de esa tribulación, Dios quiere que nosotros prosperemos en nuestra vida espiritual. Es por eso, hermanos, que debemos de seguir el consejo bíblico. Aquí en Hebreos capítulo 12 y el versículo número 12, la escritura sigue diciendo, por lo cual, dice la escritura, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estos son símbolos, hermanos, de desánimo. Cuando nosotros nos desanimamos dentro de la tribulación, hermanos, nuestras rodillas se paralizan. No se quieren esforzar para caminar, mucho menos para correr y mucho menos para orar. Nuestras manos se sienten cansadas y caídas. No tienen ese gozo, esa alegría de alabar a Dios, de levantar estas manos, hermanos, que una vez tuvieron iniquidad, pero todavía están siendo purificadas por el poder de Dios y ya son manos santas. Por ello, cuando nosotros alabamos al Señor en nuestro culto familiar, nosotros elevamos y alzamos nuestras manos, hermanos, porque están purificadas por Dios. Nuestras rodillas las doblamos en señal de humillación, de reverencia, de búsqueda del Señor. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios, hermanos, nos afirma nuestra fe. En medio de la prueba, hermanos, nosotros debemos de salir fortalecidos. Debemos de salir como hombres, como mujeres, hermanos, que sí hemos pasado momentos de dolor y de tristeza, porque este cuerpo lo siente, se resiente. Pero por la gloria de Dios, hermanos, hemos salido, como lo dice la Escritura, más que vencedores, por medio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por eso, hermanos, que le animamos a usted que si está dentro de una situación en la cual usted está desanimado, está pasando por una tribulación, tal vez en este tiempo de pandemia tenga usted un familiar, tal vez tenga usted, hermanos, un ser querido que posiblemente, hermanos, ya no tenga ni esperanza de seguir viviendo porque la medicina tiene un límite. En ese tiempo, hermanos, es cuando hay que reforzar más nuestra fe porque la tribulación, hermanos, es para el que la sufre, para el que la siente, pero también afecta a la familia. ¿Quién de nosotros, hermanos, no sufre cuando un hijo está en alguna situación complicada? ¿Quién de nosotros no se duele cuando ve a un ser querido, a un familiar, a un amigo, a un hermano en la fe en situación precaria de su salud? Todos nos resentimos y todos sentimos ese dolor, esa tristeza. Nuestro Señor Jesucristo lo mostraba, hermanos. Él cuando vio a Lázaro tendido y ya con un cuerpo inerte, la Escritura dice que él lloró. ¿Pero saben por qué lloraba a Cristo? Porque entendía en su humanidad lo que el hombre siente cuando ve a un ser que ha pasado al descanso. Nuestro Señor no oraba por el muerto porque él sabía que lo iba a resucitar. Nuestro Señor oraba por la familia que manifestaba y que sentía un dolor que Cristo sentía. Y él se dolió con la familia. Si nuestro Señor Jesucristo, hermanos, sintió en su humanidad el dolor por ver la muerte, ¿cómo nosotros, hermanos, no nos vamos a sentir cuando vemos a un ser querido que pasa al descanso? Y hablo de esto, hermanos, porque estamos viviendo tiempos donde muchas familias están perdiendo a seres queridos por esta pandemia que estamos pasando. Pero recordemos, hermanos, que ellos tienen un trato con Dios. Hasta en su último suspiro, el Señor les da una oportunidad para reconciliarse con Él. Entonces, tengamos esa fe y esa esperanza, hermanos, que nuestro ser amado, nuestro ser querido, que ha pasado al descanso, hermanos, tuvo la oportunidad de confesar a Cristo como Señor y Salvador. Que sea esa esperanza, hermanos, la que nos mantenga con esa fortaleza y firmeza para poder, hermanos, solventar la situación que después viene como consecuencia de él. Es por eso, hermanos, que dentro de la tribulación, bajo cualquier circunstancia, el Señor siempre va a traer una bendición para cada uno de nosotros, siempre y cuando permanezcamos firmes. Y como la Escritura lo dice, que salgamos perfeccionados, que salgamos afirmados, que salgamos fortalecidos en Cristo Jesús, que sea el Espíritu Santo, hermanos, que en medio de esa tribulación abra nuestra mente y ponga en nuestro corazón el cómo salir para tomar decisiones correctas, hermanos, y sobre todo para glorificar a Dios dentro de la tribulación. Es por eso, hermanos, que hay bendiciones después de que pasemos de la tribulación. Seamos hombres, seamos mujeres correctos, llenos de fe, llenos de esperanza, y que seamos un ejemplo, hermanos, para aquellos que no conocen a Dios. En este tiempo de pandemia, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra oración? ¿Cómo debe de ser nuestro ayuno? Pedir por un reavivamiento y una reforma. Porque si Dios permite este tiempo de pandemia, hermanos, es con el propósito de que sus hijos, hermanos, dejen el pecado, dejen los caminos de falsedad, y eso es lo que debemos nosotros de ver y nuestra oración, hermanos, es para que aquellos que estén afectados por esta situación, antes que pedir por su salud física, pidamos por su salud espiritual. Amén. Que ellos confiesen a Cristo como Señor y Salvador y que este tiempo de aflicción, hermanos, traiga una bendición después de que hayamos pasado por esa situación. Vamos a hacer una oración de consagración pidiéndole al Señor, hermanos, que lo que hemos leído a través de su palabra fortalezcan más nuestra fe, que nuestra obediencia permanezca firme, que nosotros podamos decir que el Señor está con nosotros en toda circunstancia, por muy adversa que parezca, pero que el Señor está con nosotros y que una vez superado, si es la voluntad de Dios, nosotros salgamos fortalecidos, siendo hombres y mujeres más comprometidos con Dios, eliminando los defectos de carácter, porque hasta nuestra manera de comportarnos, hermanos, hasta nuestra manera de hablar, debemos de ser diferentes a los demás. Ese es el cristiano. La diferencia que hace al cristiano de un hombre común, hermanos, es nuestra fe, pero también es nuestro testimonio. Así que, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que fortalezca nuestra fe, que en este tiempo de aflicción, hermanos, salgamos bendecidos y que veamos las cosas como Dios las ve, que nos sometamos a su voluntad y que guardemos un respeto, hermanos, por la decisión que Dios toma por cada uno de nosotros. Vamos a hacer una oración. Amén. Amado Padre, humildemente nos acercamos al trono de la gracia y de la misericordia, reconociendo tu poder, tu majestad y tu señoría. Gracias te damos, Padre Celestial. En este momento, amado Dios, suplico por los hogares, por las familias, por las pruebas, Señor, que se están llevando en este día. Amado Dios, fortalece la fe, fortalece el área espiritual. Ayúdanos a vencer. Ayúdanos, Señor, a que cada día nuestra vida esté en armonía contigo. Rogamos, amado Padre, para que esta palabra de consuelo, esta palabra de fortalezca, simiente en el corazón tu verdad. Te ruego humildemente, Espíritu Santo de Dios, que traigas convicción, que desgracien la salvación, que abras ojos, oídos espirituales, y que podamos ser entendidos a lo que tú demandas. Quita, Señor, la indiferencia. Quita, Señor, la rebeldía. Y da gracia, Padre, para el arrepentimiento sincero. Nos unimos en el nombre de Jesús, a favor de los que estamos pasando pruebas, tribulaciones, y rogamos humildemente que nos ayude, Señor, a salir victoriosos. Por favor, fortalécenos en esa tristeza, en esas lágrimas, en esa enfermedad. Te suplico humildemente por el matrimonio, por la familia. Oramos por nuestros hijos y nietos, y te suplico tu protección. Amado Padre, como dijo tu palabra, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y te rogamos tu bendición para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, el culto familiar, y que en este día se haga la decisión exacta de abrir el hogar para que Cristo more y gobierne tu santo espíritu y edifiques la familia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque esto lo suplico en los sagrados méritos de Cristo Jesús, a quien le damos adoración, gloria y alabanza por la eternidad. Amén. Amén. Agradecimiento, queridos hermanos, que la paz de Dios esté en cada hogar. Bendiciones y feliz, feliz matrimonio. Amén. 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 Gracias.